a ver si nos esté grabando pues tenemos a mi pata crispa con wang wang está natalia con campanita james casi este leonel tf con martis de juego con él creo alguna vez da miedo así que no sé vamos a ver el otro que puede ser bueno también abajo tenemos nada leila gucio y uso y seguía a ver qué tal vamos a ver vamos a ver qué tal hasta que el enemigo la ley yo no hay que ayudarte amigo sigo avanzando lo mayor como tiene que ser mi tren está bien perfecto me parece bien no sé contra quién voy a encontrar yo nada la esquema jajaja jajaja oye vengo acá nooo oye campanita se ha curado jajaja oye qué tal trolleada no no es demasiado fuerte para ti un enemigo has sido asesinado un enemigo ha 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 sido eliminado. ¿Dónde estará? Un tipo de enemigo ha asesinado a la tortuga. Un enemigo ha sido asesinado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya viene a perseguir hasta el final, ¿no? ¡Gracias! 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 esto está perfecto no vamos a ver porque hay tantos tipos malos no voy a ir esto así como se regenera o está aquí estamos por delante en oro siéntate o sea que nos cuidamos su equipo destruyó una torre ¿Esto es demasiado fuerte para ti? Un enemigo ha sido asesinado 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 Por fin De abajo ha hecho todo mi compañero ¿No? Un enemigo ha sido asesinado 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 Yo una torre Tiene mucho poder la nana Un enemigo ha sido asesinado Finalizado No, se muere mucho Pronto venceré a todos los malos Se ha matado bien Tres estato Ha matado bien VA ... Un enemigo ha sido asesinado Con aleados ha sido asesinado Un ese impulso ¿Por qué hay tantos tipos malos? 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 ¿Qué es con mi amigo? ¿Por qué hay tantos tipos malos? 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 ¡Buen tan canos malos! ¿ recibí tanto attuando? ¿Por qué hay tantos tipos malos? ¿Por qué hay tantos tipos malos? ¿Por qué hay tantos tipos malos? ¡Suscríbete! ¡Un aliado ha asesinado a lo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Gacha de asesinados! Bueno, ya no te da mucho la guan guan, ¿no? Sí, yo creo que es esto ¡Se regaló! ¿Es yo que es demasiado fuerte para ti? ¡Ah, su madre! ¡Mira! ¡Ah, su madre! ¡Ah! 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 ¡Qué pegas feria! ¡Pero ya tiene un poder! ¡Todos nos han dado a nosotros! ¡Ah! ¡Qué bueno que el tanque, ah! ¡Ah! 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 Tu equipo destruyó una torre. 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 Estoy intentando irme Si no sabías No puede ser Que hayamos perdido Que horrible